Esas, años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad y al polvo No, 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 güey Todo lo que te espera son horrores ¡Hala, p***, no! Cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte No, mames, no, mames Rían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste Un mundo que ahora es suyo Bienvenido a casa ¡Gracias! ¡Gracias!